¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa en Buena Onda. Hoy el profesor Alexander Hernández no podrá acompañarnos, pero como todos los miércoles, quien les habla, Gabriel Andrade, trae a la palestra un tema de discusión propio de las ciencias humanas y de la filosofía. Hoy nos estará acompañando el control técnico el señor Antonio Palmar. Y en la mensajería de texto, si se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer al 0424-640-9242. 0424-640-9242. Y el teléfono se inventó para comunicarnos a la distancia, pero ha habido alguna gente que opina que es posible comunicarnos a la distancia sin necesidad de teléfono, leyendo las mentes de otra persona. Este tipo de fenómenos, si es que acaso existen, se ocupa la disciplina de la parapsicología. Y para conversar hoy sobre la parapsicología, nos acompaña el profesor Atilio Morillo. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería y director del Centro de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas. Bienvenido, profesor. Gracias, Gabriel. Usted, profesor, ha sido muy reconocido en el área de las matemáticas, pero como que en fechas recientes también le mete a la parapsicología. ¿Cómo llegó a la parapsicología y qué es eso de la parapsicología? ¿En qué consiste esa disciplina? Bueno, realmente no diríamos exactamente a la parapsicología, sino más bien a la filosofía de la ciencia. Y entonces, digamos, trajinando dentro de la filosofía de la ciencia, nos hemos tropezado con una serie de disciplinas que alegan ser ciencias y que, bueno, con las herramientas que dentro de la filosofía de la ciencia hemos adquirido, hemos podido acercarnos a esas disciplinas, no del punto propiamente de la disciplina en sí, sino viendo sus mecanismos, la forma como construyen el conocimiento, cómo llegan a las afirmaciones que hacen. Y entonces, esa es la vinculación, pues, el vínculo. Entonces usted llega a la parapsicología a través de la filosofía de la ciencia. Exactamente. Un área de la filosofía de la ciencia procura precisamente distinguir lo que es ciencia de lo que no es ciencia, o de lo que aparenta ser ciencia. Eso exactamente, ese es el punto. Ahora, ¿en qué consiste la disciplina de la parapsicología? ¿Por qué tipo de fenómenos se interesa? Bueno, la parapsicología alega que ellos tratan de estudiar fenómenos tales como percepción extrasensorial. Percepción extrasensorial. Eso quiere decir que pueden suceder o que hay mecanismos de percibir, bien sea conocimiento, bien sea acontecimientos que pueden percibirse, pueden conocerse sin la utilización de los sentidos físicos. Los cinco sentidos, la vista, el olfato, el oído, etc. Ni tampoco ningún medio, digamos, electrónico o algo así, sino que se pueden percibir mediante un mecanismo que no se sabe exactamente cuál es, pero entonces lo llaman percepción extrasensorial precisamente por eso, porque está fuera del alcance de los sentidos de ese tipo de percepción. Es decir, algo así como si, por ejemplo, ahorita en el Amazonas está ocurriendo algo y yo no tengo manera de saber por vía de los sentidos qué es lo que está ocurriendo, pero los parapsicólogos dicen que yo podría tener la oportunidad de saber algo que está ocurriendo en un lugar lejano sin yo tener acceso directo a ello. Exactamente. Puede suceder eso, se asegura que se puede tener esa percepción de algo que está ocurriendo a una gran distancia, pero también en el futuro, e incluso de algo que sucedió en el pasado, o tener alguna vinculación de alguna manera con el pasado. Es decir, por ejemplo, según un parapsicólogo, entonces, a ver si le sigo correctamente, si una persona alega que él sabe con seguridad cuál va a ser el resultado de las elecciones del 26 de septiembre, no en función de una predicción científica, sino porque él ya está observando ese evento, a pesar de que aún no ha ocurrido, eso es una habilidad propia de la parapsicología. Esa es una de las habilidades que estudia o pretende estudiar la parapsicología, la precognición, por ejemplo. Y lo mismo con el pasado. Y lo mismo podría suceder con el pasado, porque se alega, por ejemplo, que algo que, pongamos, la historia no ha registrado, un evento que no ha registrado la historia, un guardero, entonces, de alguna manera, una persona que tenga habilidades paranormales, o parapsicológicas, podría, digamos, ponerse en contacto con una conciencia en el pasado. Ahora, yo lo que digo, si estas cosas realmente existen, serían de mucha utilidad, porque, por ejemplo, no se ha logrado descifrar quién mató a Danilo Anderson, por ejemplo. Pero la policía, entonces, podría usar a alguien que tenga esa habilidad para ver desde ahorita en el presente quién fue el que estuvo detrás de ese tipo de... Bueno, de hecho, si los programas estos que pasan por televisión son ciertos, allí uno ve que, supuestamente, en algunas policías de Estados Unidos, trabajan al lado de parapsicólogos, para personas que, clarividentes, para cuando un crimen se pone muy difícil, tratan de buscar la manera de auxiliarse a un claro evidente para que desentrañe cosas que, a la vista, a la vista de los expertos criminológicos, no la pueden... Ahora, esto desafía el sentido común, porque el sentido común, el teléfono se inventó, precisamente porque no hay la capacidad de comunicarse a la distancia con otras personas, y también se inventó el telescopio y ese tipo de cosas. Si yo supiera lo que está ocurriendo en Marte, no tendría necesidad de inventar un microscopio, un telescopio, para observar lo que está ocurriendo allá. ¿Cómo enfrentan los parapsicólogos esta objeción que uno le puede hacer? Es decir, que eso es contrario al sentido común. Es decir, la experiencia diaria no nos da para creer que nosotros podemos percibir más allá de los sentidos. Bueno, lo que dicen es que no todas las... Hay personas que tienen habilidad sí, con PSI, y otras que no la tienen. Supongo que ese sí viene de psique en griego, que significa mente. Sí, es un término que se utiliza para englobar los fenómenos paranormales, o el estudio de los fenómenos paranormales, los fenómenos del psí. Ahora, ¿cómo saben ellos que esos fenómenos ocurren? Porque, vuelvo a insisto, la vida cotidiana no nos permite inferir que esas habilidades existen. Entonces, ¿en qué se basan los parapsicólogos para decir que no, que hay gente que sí tiene estas habilidades? Bueno, hay gente que cuenta experiencias, o esos son... Los orines de la parapsicología, digamos, están vinculados con la hechicería, con... Eso es lo que le iba a comentar, porque esa cuestión, por ejemplo, que usted menciona, de ver el futuro, eso a mí la imagen que se me viene es alguien con una bola de cristal. Los orines de la parapsicología están vinculados a la magia, a la adivinación, a cuestiones incluso religiosas, a una serie de, digamos, de asuntos relacionados con el... Llegó, por ejemplo, a decirse que se podían comunicarse con los espíritus, y eso fue lo que condujo a la fundación de una sociedad en Londres, que fue, digamos, el primer punto para decir que se enseriaron, y en ese aspecto hicieron una fundación para estudiar ese tipo de fenómenos. Pero el incentivo principal fue la comunicación con los espíritus, es decir, con personas que allá habían muerto y su espíritu quedaba rondando por allí, y había personas que aseguraban que se podían comunicar con ellos. Esto yo lo veo mucho en las películas, no sé si usted los ha visto en las películas, pero ciertamente Hollywood ha explotado mucho este tema de que en una mesa redonda se sientan varias personas agarradas de la mano con las luces más o menos oscuras, y entonces se invoca un espíritu y el espíritu habla a través de una persona que la llaman el medium. Pero como usted dice, yo creo que eso es ajeno a la ciencia. ¿Cómo es que la ciencia llega, o por lo menos cómo es que estas personas tienen pretensiones científicas? Porque todas estas cosas de bola de cristal y de invocación de espíritus, cualquier científico dirá, no, eso no es propio de la ciencia, pero ¿cómo es que estas personas entonces alegan que ellos están haciendo ciencia? Bueno, mira, en los años 20 y 30 apareció un investigador norteamericano llamado Rhein, que fundó, digamos, el primer laboratorio científico para estudiar estos fenómenos de parapsicología. Como eran muy populares, a cada momento la gente se topezaba con esas informaciones, con esos acontecimientos, entonces decidieron darle un cariz científico. Y se fundó un laboratorio donde se empezaron a estudiar, digamos, ese tipo de fenómenos de una manera científica. Claro, lo que se hacía eran experimentos con cartas, para ver si era verdad que alguien podía adivinar qué cartas estaban en el grupo de control. Y a partir de ahí, pues, se le dio una importancia, digamos, de tipo científico a la disciplina esta de la parapsicología. Este señor Rhein fue uno de los que influyó en darle ese nombre a esa disciplina de parapsicología, que antes no se conocía con ese nombre. Estamos conversando con el profesor Atilio Murillo a propósito de la parapsicología, a esa disciplina que supuestamente se encarga del estudio de fenómenos paranormales, como la percepción extrasensorial y el contacto con los muertos. Y precisamente la idea de que hay una vida después de la muerte ha dado pie a varias canciones. Y en función de eso, para esta pausa musical, vamos a escuchar No es serio este cementerio de Mecano. No es serio este cementerio de Mecano.